¡Esto! ¡Venga, a ver! ¡Sí, señores! Llega un actor uno de los buenos actores ha trabajado en más de 50 producciones en Colombia y a nivel internacional recibamos al gran ¡Jairo Rodríguez! ¡Caballero! ¡Venga para acá! ¡Mano! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Eso! ¡Tipo moderno! ¡Tipo de chaqueta tan tenis espectacular! ¡Gente, hermano! ¡Eso es lo que es la plata! ¡Lo que es la plata! ¡Bienvenido, hombre, don Jairo! ¡Gracias, Suso! ¡Muy amable por la invitación! ¡Con todo el gusto! ¡Venga! ¡Lo vimos en Amor and Libby! ¡No me entiendas! ¡Amar y vivir! Lo que pasa es que ustedes no entienden el inglés mío ¡Eh! ¡With Cuellar! ¡Ya! ¿Cómo creaste tú ese personaje tan intrincado en la vida nacional? ¡No, no! ¡No! 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 Estoy volviendo esto a recoche esto no es soles y vientos, por dios Y bueno, no, fue un proceso bastante difícil no se quiso, ni se ha querido ni imitar lo que hizo hace 30 años porque eso es algo único, irrepetible fueron, son grandes maestros de la actuación sin desmilitar todo el trabajo de los actores que están acá pero se trató fue de hacer otra, otra versión totalmente diferente hay formas de interpretar los personajes de mil maneras y esta que yo adopté con esa psicología tan compleja fue la propuesta que yo pasé a los directores a la producción de lo que iba a hacer con ellos ¿Y la aceptaron? La aceptaron Esto porque no la habían aceptado no hubiera pasado Te dicen el redelgado ¿Es verdad? Sí, no amigos ¿Redelgado? No, pero no sos tan blanco No, sí, siempre Un poquito Es que antes tenía el cabello largo entonces me llamaban no Lorenzo Lama sino Lorenzo Muelas Yo nunca habría sabido por qué No, no, pero es verdad tienes todo lo que a mí me falta dientes, mira, mira A mí esto me parece very curious de tu educación solo fuiste al colegio ya para terminar el bachillerato aquí dice comenzó en décimo grado los otros grados ¿Dónde lo hiciste? No, no, no ese fue el primer programa donde hago... Ah, que una serie, sí ya me están viendo acá que sus idiota que antes había una serie que llamaba décimo grado perdón, eso lo editan repitamos la pregunta comenzaste en décimo grado en la televisión Sí, hago un personaje pequeño ya había salido el maestro Jorge Milo Salazar y entró el que la escribió que es el maestro Alfredo Tapan y él era el que la estaba dirigiendo y hago algo pequeño porque yo estaba venía de teatro ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía alrededor de 14 años más o menos 14 años y ya metido en en la televisión eso, pero ¿cómo fue eso? ¿Te llamaron? Estaban en ese lugar No, no, no me llevaron un compañero del grupo teatro me llevó están haciendo esto están rodando en tal lado vamos yo pues camine y allá resulté metido porque incluso mi hermano ya también La caspa esa que estuvo aquí también Exacto ese que toma vino esto esto ya tenía un personaje ahí entonces el maestro Alfredo me brindó la oportunidad y ahí comienzo mi incursión en la televisión sin dejar nunca el teatro ¿Tus papás querían o no querían? No, fue complicado mi hermano incluso le tocó muy muy difícil porque esa época era no es como ahora que todo el mundo quiere ser actor todo el mundo quiere ser famoso porque supuestamente creen que con se gana dinero y un montón de cosas ¡Eso es mentira! Y... ¡Somos pobres todos! ¡Vivimos mal! aquí yo vivo en los bajos de caracoles una piecita me tiran la comida por debajo de la puerta y él y el hermano también la gente que no sabe pues él es el hermano de Freddy también gran actor ¿El bonito es la familia? ¿Son dos? El bonito ¿El bonito es él? Sí, sí, el bonito es él No, no te tires tan duro No, hombre Ya la vida tuvo suficiente contigo para que tú mismo te tires tan duro No es malo, ¡anímate! ¡Por favor! Bueno, entonces retomando lo que me estabas diciendo ¡Qué pena! Esto... Esto... Sí fue difícil por todo lo que pasó con mi hermano entonces yo comencé a... a andar con él y... yo tuve muchísimo problema de... eh... lo que hacen hoy en día se llama bullying el bullying, el famoso bullying ¿A uno me la montaban? Me la montaban por... por lo bonito que era y obviamente... O sea, decía, los muertos, los muertos sigan así Entonces esto... pues tenía muchos problemas de comunicación y andando con mi hermano me doy cuenta que... por medio del teatro podía expresarme y... cuando lo veía en los escenarios en la época del maestro Mario Sastre que ya... murió entonces comienzo a sentir y comienzo a decirle venga Freddy, yo quiero actuar y me decía, ¿qué? ¿cómo le ocurre? ¿no? que mi papá mire... me termina de pegar, pues yo le dije, hágale... duré dos años y a los nueve años me regaló la entrada a un grupo de teatro que se llamaba El carro de Tespis con el maestro Carlos Gutiérrez me brinda la... 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 la maravillosa oportunidad de estar ahí y comenzar a... a explorar, a aprender oiga, eso es la... de las cosas buenas que tiene el teatro y la actuación y las artes descubre cosas en uno que uno no tenía vení, vamos a una sesión que se llama mis favoritos mis favoritos ¡uh! mírame en tus favoritos estas bellezas también son músico y... bueno, las maracas no las toco tan bien como las congas las congas... como para... venga, Nixon ay, qué granizo las congas tocan bien las congas y se ve claro ay, venga, estas eran mías claro eran, todavía son todavía son, hermano gracias a nuestras modelos claro claro, míralas esas se las vendía a Pipe Guzmán ¡Pipe! y las manda a decir que muy malas que las devuelve que devuelvan la plata y cuando... estabas en una orquesta estabas en un grupo no, 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 yo toqué comencé a tocar porque con Ramiro Meneses hicimos una novela estas congas pertenecieron a otro compañero amigo, gran actor Luis Fernando Fouken pare un momento vieron que pertenecieron a otro después pertenecieron a él después ya pertenecen a otro son de esas cosas encartadoras que uno no sabe qué hacer con eso cierro paréntesis sigamos entonces Ramiro me invitaba a lo que le llamaba un foforro y estaban las congas y nosotros con Margarita éramos y Ramiro dándole a la batería y Luis Carlos a la guitarra y ahí comenzó todo este rollo comenzar a tocar pero nunca has tocado pues en... he tocado en cabaret con la orquesta a veces le digo a Pipe Guzmán venga déjenme subir y voy y toco con ellos ah pero qué derrajera eso cuál es la claridad dame como un inicio a ver como para decir yo Suso Barreto Suso Barreto Suso Barreto en salsero un término salsero no 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 la idea es que me enseñara pues como... pero pues ahí está así, así me tocó aprender a mí Una vaina aquí que... ¿Quieres correr para allá? Tenemos otra de tus... Otras cosas de tus favoritos. Uy. No, venga, se ganó un besito, venga. No, 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 ¿pero besito de qué? ¿Pero besito por qué? ¿Pero yo qué hice? Los leones. Una cosa, espere. Una cosa es uno no escoger pues la cara, pero el equipo para no sufrir sí lo puede escoger uno. ¿Sí, cómo qué? No, vete a Santa Fe, hincha de Santa Fe fiel, baja al estadio. De vez en cuando, sí. De vez en cuando y en peliculao. ¿Esta es tuya? ¿Esta es mía? Sí, claro. Es que toque, toque. ¿Esta es la suya? Ahí sí. Uy, mi esposa. Venga, espere. ¿Cómo la reconoció? Yo quiero a alguien. No, no sé. Es que tengo dos. Una es como esta que está acá. ¿Y otra es como la otra? Y por la marca. Ah, ok. Y hay otra que está sin cuello. Ah, ok, ok. Listo. Pero muy bacano. Un saludo a todos los hinchas del Santa Fe. Dixol. Qué ironía. En tantos papeles de malo. ¿Has hecho muchos papeles de malo? Bastantes. ¿Y nunca has hecho de jugador de Santa Fe? No. Ese hinchote. Ese hinchote. No, no, te la están montando, hermano. Te la están montando por el equipo. No, no, pero vamos bien. Vamos bien. Benny, en tu carrera astoral, este señor ha hecho más de 50 producciones. ¿Darko? No, yo no sé. El maestro Rochi, el maestro Rochi. Pero es el genio del camuflaje, pues, también. Me confundí. Es que... ¿Sí? Yo quiero ver cómo editamos eso. ¿Cómo va a editar esa vaina? No, ya no lo edite. Ya eso que salga. No, vete a un aplauso para Nilsson, no, hombre. Nadie se dio cuenta. Sigamos, ¿no? Más de 50 producciones en... Televisión. Sine. Teastro. O sea, ha hecho más personajes que una... Que una atriz... No, mejor no digo nada, que me toca pagar. Me toca pagar. Una pregunta. ¿Cómo hace uno con tantos personajes para que uno le parezca a otro o no o ninguno le parece? Cada persona tiene una forma de sentarse, de mirar, de mover sus manos, de caminar, de lo que siente, lo que está pensando. Y eso es lo que toca llegar con los personajes. Actuar no es aprenderse la letra y poner cara de malo. Actuar es construir identidades. Actuar es construir identidades. Anoten eso en Twitter, en Google. Los que quieren ser actuar... Actuar es construir identidades. Muy bonito. Es un aplauso. Vamos con una sección. Me encanta hablar de una sección. Que se llama curiosidades. Curiosidades. Vení, querido... Josta, Josta. Nos dijeron que vives limpiando. Sos un fan maniástico del aseo, hermano. Sí, es que crecí con una tía, mi tía Aura, y era muy psicorrígida. Mi mamá también todo el tiempo se la pasaba limpiando y creo que se me quedó todo eso, entonces todo tiene que estar limpio. Mi esposa se dedica más a... con los niños las tareas y todo esto. Yo me dedico a la cocina, a cocinarles a ellos y a tener todo limpio y que huela rico. Por eso llegamos a la sección, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Este es un detallito para ti. Gracias. Como tienen la sábana más limpia que la sábana del papa, le damos este kit. No, no, pero es que saqué los dos, mire, mire, está... Y marcado. Jairo Ordóñez, su trapito. Miren. ¡Qué una belleza! Este es para matar los zancudos. Bueno, limpia el otro, seca y... Míreme esta. Ay, esto está chéverísimo. No, es para los pies. Ah, ya. Se los pone en los pies y camina y trapea al tiempo. Al tiempo. Ay, no, qué... Esto es una maravilla. No, esto está re cool. Son regalos, hermano, para ti, que sé que los vas a disfrutar con todo el cariño del muslo. Gracias. Y hacías locución. Sí. ¿Llegaste a hacer locución también? He tratado que todos los campos que tengan que ver con la actuación poderlos tocar, porque eso me aportaba. Y en una época duré 17 años haciendo doblaje de voz con dos empresas que hay aquí en Colombia que se llaman Provideo y Centauro. Y ahí comienzo. Ya después sentí que ya había cumplido el ciclo, que ya había aprendido lo que tenía que aprender. ¿Y hacía la voz así? No, casi todos para esas locuciones que se llaman voiceover utilizan voces redondas, actores con voces gruesas y yo me iba más por el lado de las películas o las series animadas. Tengo un ejercicio que podemos hacer acá. Vamos a hacer algo, leí para la cámara, que eso aquí hacemos como una venta, ¿cierto? Como un comercial. Pero yo hago la... Usamos mi rostro con tu voz. Ok. Este es el comercial, ¿cierto? Y yo simplemente hago la mímica. Venga, con estas prendas, perdón, le agarro esto, ¿cierto? A ver, ensayemos. Si quiere una casa libre de mugre, lleve el trapo mágico. Desaparece el polvo, como por arte de magia. Muestra la cara estampada fea. No, eso no lo dejes. Ah, bueno, pues aquí ha tocado que le coloque acotación. Ah, bueno. Ah, bueno. Listo. Viene con una cara de espanto para que la mugre corra de miedo. Listo, trapa Marcelo, eso es tal. Y yo hago así y hágale. Eso es. Cuando quieras. Hágale. Si quiere una casa libre de mugre, lleve el trapo mágico. Desaparece el polvo, como por arte de magia. Muestra la cara estampada fea gritando. No la otra. Ah, ese, entonces sí, con este no funciona mejor. Esa era. Entonces otra vez, otra vez. Pero me está molen más ritmo, más ritmo. Listo, dale. Un, dos, tres. Sigue una casa libre de mugre, lleve el trapo mágico. Desaparece el polvo, como por arte de magia. Viene con una cara de espanto para que la mugre corra de miedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Bien! Vamos a un corto, chiquito. Y ya regresamos en Desusos Show. Con... Con... ¡Ay, no! ¡Orno yo! Desusos, usos, usos, usos show. Desusos show. Desusos, usos, usos, usos show. Desusos show. Sí, señores. Vamos aquí con una sesión que se llama el reto Tú vas a presionar esto y la pantalla va a aparecer nuestro software electrónico Hemos progresado Nos va a escoger un reto para hacer en esta tarde noche ¿Listo? Ok 3, 2, 1, ya ¿Ya ves? Combate cenisco Entonces, parcero, usted hace combate cenisco O sea, alguna vez están y ensayan para las peleas puño para tal Eso es una técnica ¿Cierto? Sí, tiene eso ¿O se dan duro? ¿O se dan de verdad? No, no, no Ah, ¿viste? Eso es lo que yo necesito Tuve ensayos con el stand de Jackie Chan Que fue el que estaba en la película Ah, Jackie, sí Porque teníamos una escena, supuestamente, donde yo lo tenía que... Pero eso nunca salió... ¿Qué pasó, papi? Está... No, es que no le hable que él está camuflado ahí para que nadie sepa que... Que se dañó usted la mística, hombre Siga usted su personaje camuflado Que nadie sepa que usted está ahí Helsinki Helsinki Eso, lo volteamos así Para la cámara Y lo más importante es el contacto visual con el actor Exacto El ston que esté ahí Y distancia Entonces, si le vas a pegar un puño Esto tiene que hacer esto Y el ston... El voltea El voltea y da el efecto de... Como si hubiera estado... O sea... Usted que me detente me lo voltea, joven Uy, qué velocidad Ahí maté a alguien ya Pero espere Pero uno no pega un puño así O sea... No, no, no Sale acá Y hace esto acá Esa, listo Entonces yo voy Ajá ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? Muy salsita Muy salsita Salgo acá Y pego acá Exactamente Listo, listo Bien Otro ¿En las partes nobles? Puede ser Ok, va a tener de noble eso Pero bueno Pero démosle, démosle Hágale Ok, es igual Es el contacto Tener el contacto visual con el actor Eso Y... ¿Dónde está el... Saque la majita ahí, papi? Que saque la mano de ahí, hombre Y ya, tú lo que haces es esto acá Y hace el golpe Y ya la persona hace el... Es el gesto El gesto, exactamente Listo Vamos a ver Pero ahí tocaste Y no lo puedes tocar Ajá No puede haber contacto ¿Y él se dobla? Claro Hágalo conmigo Dale Entonces abre piernas Listo Mete la nalga Aprieta, eso Eso Saca la nalga, otra vez Saca Eso, ahí, tenlo ahí Muy bien Ahí está Ah, le volteé la cara Espérense 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 Háganle ustedes Otra vez, otra vez Pero... Entonces yo estoy aquí ¿Qué crees? Pues dale Ay Ah Ah, sí, sí, ok Bien, la hice bien Ahí estoy bien Ahora a usted yo le pego A ver, dale ¿Qué crees? Toma No, tiene que entrar Tiene que entrar Ahí Ah, bueno, listo Acaba la nalga Ah, como una caricia por allá atrás Ah, bueno Tres, dos, uno ¿Qué crees? Au ¡Ay, sí, bien! ¡Bien! Bien Aplauso para el maniquí Aplauso para el camuflao Vaya, vaya Espectacular Gracias por venir Gracias por estar acá Bueno, todo tu talento Por darnos todo tu talento En estas más de 50 producciones Muchas gracias ¿Pasaste bueno? Muy bueno Me divertí muchísimo Y bueno, gracias al público colombiano Por su cariño Por el trabajo que humildemente hago Y quiero invitarlos para que vean a Mari Vivir Por el canal Caracol Una producción hecha por unos grandes actores Una gran historia Productores Para el público colombiano A ver a Mari Vivir ¡Nos vemos en ocho días! ¡Muchas gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Chao!